El presidente Rafael Correa anunció al país, mediante cadena nacional, que decidió retirar temporalmente los proyectos de ley de herencias y de plusvalía. Esto para evitar que determinados grupos sigan causando mayor violencia. En el siguiente resumen, les presentamos las declaraciones más importantes que dijo el mandatario. Por esas injusticias que claman al cielo, enviamos a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes. El primero, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, grabando de forma progresiva el patrimonio heredado y evitando las formas de evasión que actualmente existen, ya que los contribuyentes que amasan grandes fortunas no tributan gracias a la elaboración de complejos escudos fiscales para eludir o evadir el pago del impuesto. Este proyecto es tan importante que lo considero equivalente a la reforma agraria de los sesentas. Va a cambiar la estructura de la propiedad, sobre todo los medios de producción, en nuestro país. El segundo proyecto es para grabar las ganancias extraordinarias, fruto básicamente de la especulación con inmuebles, lo cual produce una socialización de las pérdidas, el gasto en inversión pública y la privatización de las ganancias, la exagerada pluralidad para el dueño de un terreno. Los proyectos sólo afectan a los herederos más ricos, menos del 2% de la población, y en realidad afecta al 0.1% de la población de manera significativa. El resto también va a pagar muy poco. Afecta a menos del 2% de la población. Y en cuanto a los especuladores de tierras, es un porcentaje incluso aún mucho menor. Pero por ello, para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco, un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. No es suficiente esperar que los pobres recogen las migajas que caen de la mesa de los ricos. El tiempo también nos permitirá desmontar mentiras creadas. Si alguien me demuestra que alguna de las leyes, como se ha hecho creer, afecta a los pobres o a la clase media, archivaré definitivamente los proyectos. La revolución no llegó para administrar un sistema, sino para cambiarlo. Aquí no ha habido los bochornos de la corrupción de Abdalá Bucarán, ni la destrucción de la institucionalidad con la pichicorte de Lúcio Gutiérrez, ni el feriado bancario y robo de nuestros depósitos con Yamil Maguat. La convulsión social sufrida es por dos proyectos de ley absolutamente legales y legítimos, necesarios y urgentes, pero que afectan grandes intereses creados, que se han encargado de desinformar y manipular a la ciudadanía. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. No se sentará el nefasto precedente de la violencia imponiendo la agenda. Será tan solo una espera. Demostraremos y desmontaremos todas sus mentiras. La verdad prevalecerá.